de manera exclusiva vamos a mostrarte para sacar a cualquier temor y desmitificar cómo es un hisopado querés saber cómo se hizo para la gente en el diario de la ronda 22 te lo mostramos ahí está ese es el hisopo y ese es el tubito el hisopo en la nariz el hisopo puede ir en nariz o en boca el que tenés en tu mano derecha me lo mostrás a distancia para mantenerlo eso es lo que va en la boca o la nariz en cualquiera de los dos orificios puede entrar bien y el rojo que tiene la tapita roja en tu mano izquierda dónde va este es el tubito esto se coloca el hisopo dentro del tubo se fracciona lo que sobra porque siempre es más largo el hisopo para llegar mejor a lo que es la faringe entonces se corta se cierra y esto va al estuche que tiene tres son como tres cuatro tres capas bien es un poquito invasivo pero bueno tolerable no cierto es tolerable es tolerable si vienen relajados o sea y tratan de colaborar un poquito es manejable y allá y lo que me trae tu compañera que sería ahí es donde el envase el envase que tiene tres capas y adentro de esas tres capas está recién mira te lo muestro así lo ven si tres capas tienen la primera está recontra guardado la segunda y la tercera capa y recién tenemos ahí y acá tenemos donde adentro van las muestras que van todos los tubitos como fue la experiencia fue un poco molesto el tema del hisopado en la nariz pero bueno y la garganta bien son dos hisopados son dos hisopados uno por garganta y uno por nariz y rápido y bueno la gente te agende muy bien así que eso es importante importante que se acerquen al barrio y que no tenga que acercarse a que no se acerquen al barrio